konami por favor ya es suficiente no queremos más blue eyes hola a todos aquí killer y si había dicho que iba a hacerlo las predicciones de la vanlis no lo he hecho pero tengo una buena razón se ha filtrado por fin las nuevas cartas de un nuevo structure deck de ojos azules de advent of eye of blue the advent of eye of blue dios qué pronunciación tan mala en inglés tengo de verdad soy muy malo en esto pero bueno hasta ahora sólo se han filtrado cuatro cartas pero parece que con a mí se tomó como un reto el que los ojos azules tengan soporte cada cierto tiempo ay dios porque eres así con a ver vamos a analizar estas cartas vamos a ver si pueden resolver el problema de blue eyes obviamente no lo va a pasar es que ni siquiera has leído pero estoy seguro que no va a pasar simplemente blue eyes es una estrategia con varios problemas los cuales explicaré en después de analizar las cartas así que bueno no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones unirse a miembros del canal servidor de discos y si pueden dejen un súper chat así que bueno antes de comenzar como siempre pero antes hablemos del patrocinador del vídeo un tape en punto y una aplicación que te ayudará a tener todo tu deck disponible todo organizado y listo para saber las diferentes estrategias que podrías utilizar ya sean las cartas desde tu deck cementerio o extra deck de forma que tienes todo organizado y sabes bien dónde está cada cosa además de eso te ayuda a crear de exces de cero gracias al porcentaje de win rates que se registra en la página del juego y puedes copiar completamente el número de cartas y la cantidad que tienes además en la página podrás ver tus estadísticas entre win rey los decks que tienes y de que podrías armar copiándolos inmediatamente además van a tener mi código aquí abajo en la descripción para que descarguen un tape punto gg disfrútenlo muy bien sólo tenemos cuatro cartas por ahora y que comencemos para empezar tenemos un nuevo monstruo maiden of white carta de nivel 1 0 de ataque 0 de defensa spellcaster y tuner básicamente es una versión mejorada de la doncella de azules ojos sólo puedes usar el primer segundo y tercer efecto de esta carta por nombre una vez por turno no puedes mandar esta carta al cementerio de tu mano o campo para colocar una carta true light de tu mano de go cementerio en tu zona de magias o trampas a ver según la descripción no la colocas boca abajo lo que ya tienen los beneficios de true light ahí pero tampoco es tanta la diferencia a ver es un buscador que acelera una carta trampa que normalmente son lentas que normalmente son lentas por lo tanto tiene valor su segundo efecto es que si invocas de modo especial un blue ice vainilla o bueno una carta con nombre del blue ice white dragon cuando esta carta está en el cementerio puedes invocar la de modo especial bien aquí tenemos un tema bonito tenemos el hecho de que puedes descartar esta carta para la true light y luego utilizar el dichos efectos para invocar un blue ice de la mano lo cual te da un por dos en invocación especial muy bien muy bien y cuando el efecto de una carta es activado que selecciona esta carta en el campo o esta carta es tarjeta por un ataque puedes invocar de modo especial un blue ice white dragon o un monstruo luz tuner de nivel 1 de tu cementerio no es el mismo efecto que la doncella pero es parecido lo cual permitiría traer más cartas o revivir blue ice lo cual nos da un temita bastante interesante es una muy buena carta si le ofrece protección al blue ice white dragon además de que puedes invocar de tu mano cementerio un blue ice o colocar directamente una magia o trampa que lo explique en su texto el tema es que true light tiene un efecto muy malo cuando esta carta abandona el campo básicamente destruye todos los monstruos controles pero bueno es un avance es algo que hay que mencionar la segunda carta es reyes with blue ice y por si no lo notan está el arte de esta carta está salido de directamente de la animación que salió hace hace tiempo la de konami animation es una carta magia normal que sólo puedes usar el primer y segundo efecto de esta carta una vez por tú puedes descartar una carta añade un monstruo tuner luz de nivel 1 y una carta magia o trampa que mencione al blue ice white dragon a ver es un buscador bueno puede realmente ayudar descartas una carta que puede ser uno de los muchos blue ice con los que puedas brickear añade un monstruo una de nivel 1 que puede ser la maiden y además una carta que mencione blue ice lo cual te da mucho juego además de esto tú puedes vaniciar esta carta de cementerio para tarjetear un blue ice white dragon y equiparle un blue ice un monstruo blue ice de tu extra deck lo cual le da 400 puntos de ataque este último efecto no es tan bueno realmente no pero puede servir y además el primer efecto ya compensa mucho la carta está muy bien hecha después tenemos saga of the blue ice dragon solamente puede usar uno de los dos efectos de la carta una vez por turno y puedes ver invoca de modo especial un monstruo blue ice de tu dex cementerio o vaniciado en posición de defensa pero solamente puedes invocar los white dragon con este efecto es que no controlas uno además de eso tú no puedes invocar de modo especial el monstruo de extra deck excepto los dragones una limitante útil y que puede traer más blue ice fácilmente tú puedes vaniciar esta carta de tu cementerio para invocar de modo especial por fusión algún monstruo utilizando cartas en tu mano campo que incluyan blue ice es básicamente una polinización andante con el tema del cementerio hasta ahora estas tres cartas han dado mucho juego sinceramente ya veremos un poco más adelante pero suenan muy bien la última carta es el boss monster del arquetipo blue ice spirit ultimate dragon monstruo de luz dragón sincron nivel 12 3500 de ataque y 4000 de defensa utilizas dos o más monstruos tuners más un monstruo no tuner blue ice solo puedes usar el segundo y tercer efecto esta carta una vez por tú el primer efecto es que tu oponente no puede desterrar cartas de tu cementerio una protección más que interesante tu segundo efecto es una ovni negación que además le da mil de ataque dejando su poderoso ataque en 4500 y cuando esta carta es destruida en batalla o efecto de cartas invocas de modo especial un monstruo dragón de luz del cementerio excepto esta misma es un boss monster interesante sinceramente gracias a sus condiciones de invocación es un monstruo solamente para blue ice pero está bien realmente tengo que hablar decirlo me sorprende este soporte maiden of blue maiden of white es una carta muy útil la cual da muchísimo juego ya que puedes buscar through light y control light desbriquear tu mano si es que te tocaron uno más y ya rayos o rayos es una carta que también puede arreglarte la mano y puede traer más cartas puedes traer a la propia doncella puedes descartar un vainilla que molestando y además puede traer otra carta blue ice ya sea el bingo go go o alguna otra que beneficie está arquetipo finalmente la saga pues puedes invocar blue ice te deja en la restricción de solamente invocar dragones de electradex pero normalmente vas a invocar eso además de que funciona como reemplazo polimerización lo cual dice mucho sumado al boss monster le da al blue ice una omninegación propia la cual puede combinar con cartas como harbinger o el o cargo otras cartas galaxy lo cual está bien sinceramente lo mejor son las cartas de main deck las cuales hay que estar sincero atacan directamente el problema de blue ice que es que se puede brickear muy feo por varias por varias razones ya sea el spirit ya sea los blue ice vainilla o monstruos de nivel alto que no te dejan jugar también los trae y además esta maiden debido a que el blue ice 5 necesita dos o más tuners significa que el sabio y la doncella original van a ser necesarios además de cartas como la piedra blanca de la leyenda o de los ancestros lo cual podría llegar a volver a blue ice un deck demasiado móvil a ver todavía faltan cartas pero si siguen con esto pareciera que conami quiere sí o sí meter al meta blue ice no se note la vendida de 2016 en 2016 creo y más o menos pero bueno es un soporte interesante habrá que ver nuevas cartas que vayan saliendo pero sinceramente pinta muy bien se ven muy bien quién sabe quizás termino armando me blue ice qué opinan chicos creen que con a mi meta más cartas en esta estructura para que blue ice se vuelva meta o que simplemente el siguiente el mundial del próximo año va a ser muy igual de vendido que el anterior donde ganó blue ice yo los leo a todos además este es esta estructura saldrá el 7 de septiembre en los deje por lo tanto estaría viniendo a tcg en 2025 en atentos chicos yo me despido pasen un buen día y adiós